Pregunta número 86. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo primero. De Max Heindel. El árbol de la vida, del que se habla en la Biblia, ¿es lo mismo que la piedra filosofal de los alquimistas? Respuesta. Sí y no. Para comprender el asunto es necesario retroceder en la historia de la humanidad. Hubo un tiempo en que ésta era bisexual y podía generar cuerpos sin ayuda de otro. Pero cuando se hizo necesario formar el cerebro para que el espíritu pudiera crear mediante el pensamiento así como en el mundo físico, la mitad de dicha fuerza sexual se retuvo para construir el órgano del pensamiento. Entonces se hizo necesario para cada ser humano buscar a la cooperación de otro que expresara el polo contrario de la fuerza sexual que él tenía disponible para propósitos sexuales. No teniendo cerebro, y como sus ojos no se habían abierto, estaban, por supuesto, inconscientes en el mundo físico y no podían guiarse a sí mismos. Por consiguiente, los ángeles los juntaban en ciertas épocas del año cuando las fuerzas planetarias eran propicias a la realización del acto generador como un sacrificio religioso, en el cual daban parte de sus cuerpos para generar un vehículo para otro espíritu. En ese estrecho contacto el espíritu atravesaba un instante el velo de la carne y Adán conoció a su esposa. Más tarde, cuando la conciencia de la humanidad se había concentrado un poco más en el mundo físico y cuando algunos de entre ellos comenzaron a percibir los cuerpos de los que estamos tan conscientes ahora, esos precursores comenzaron a predicar el Evangelio del cuerpo, diciendo a los demás que poseían un cuerpo físico, pues la mayoría estaba inconsciente de ese instrumento, así como nosotros estamos ahora inconscientes del estómago cuando gozamos de buena salud. Se notó también que esos cuerpos morían, y entonces los precursores se preocuparon de cómo ese cuerpo podía ser reemplazado. La solución a este problema se la dieron cierta clase de espíritus rezagados de la evolución de los ángeles, que eran unos semidioses, por así decirlo. Esos espíritus lucíferes o dadores de luz iluminaron a la humanidad naciente respecto a sus poderes de generar cuerpos en cualquier tiempo. Pero esos cuerpos no eran perfectos entonces, tampoco lo son actualmente y por supuesto, la generación sin tener en cuenta las condiciones planetarias han producido hasta cuerpos inferiores a los que habrían sido generados en caso contrario, además de los dolores de parto que el ángel profetizara. Desde entonces la función procreadora se ha ejercido sin restricción por la ignorante raza humana. Pero mediante la muerte, los ángeles enseñan a la humanidad, entre la muerte y el nuevo nacimiento, cómo construir cuerpos de creciente y gradual perfección. Si el hombre hubiera aprendido en ese lejanísimo pasado cómo renovar su cuerpo vital, ya que se le enseñó a crear cuerpos densos a voluntad, la muerte hubiera sido una imposibilidad y el hombre se hubiera hecho inmortal como los dioses. Pero entonces también habría inmortalizado sus imperfecciones y convertido al progreso en una imposibilidad. A esta renovación del cuerpo vital se refiere la Biblia cuando habla del árbol de la vida. Cuando el hombre se iluminó respecto de la generación era todavía un ser espiritual cuyos ojos no estaban cegados aún por el mundo material, y podía haber aprendido el secreto de vitalizar su cuerpo a voluntad, frustrando así su evolución. Vemos, pues, que la muerte, cuando viene naturalmente, no es una maldición, sino nuestro mejor y más grande amigo, porque nos libra de un instrumento en el cual ya no podemos aprender nada. Nos saca de un ambiente que ya hemos aprovechado, para que podamos aprender a construir un cuerpo mejor en un ambiente mejor, en el que podremos progresar más hacia la meta de la perfección. En este peregrinaje llegará al fin un tiempo en el que el hombre estará preparado para poseer los poderes de la vida. Su cuerpo se purificará y le servirá durante mucho más tiempo que ahora. Entonces empezará a buscar la piedra filosofal, el elixir de vida, o el nombre que le dé. Los alquimistas trataban de obtener ese vehículo puro y santo, pero no mediante procesos químicos hechos en sus laboratorios, según supone la muchedumbre ignorante. La nomenclatura que dio color a esa idea era necesaria, porque vivían en una edad en la que una iglesia dominante y apóstata los hubiera llevado a la muerte si esa verdad se hubiera conocido. Cuando hablaban de transmutar los bajos metales en oro decían la verdad, no sólo desde el punto de vista material, sino también del espiritual, porque el oro ha sido siempre el símbolo del espíritu y esos alquimistas trataban de purificar sus cuerpos, que eran de naturaleza inferior, para convertirlos en superiores o espiritualizarlos. En todas partes la transparencia se ha empleado para designar el poder de la pureza. En el Antiguo Testamento se habla del Templo de Salmón, que se construyó sin resonar de martillos. El más hermoso ornamento era el mar fundido. Iram Aviv, el constructor, como última realización consiguió transmutar todos los metales de la tierra haciéndolos tan transparentes como el cristal. En el Nuevo Testamento se habla de una hermosa ciudad que tenía un mar de cristal. En el Oriente el Iniciado trata de convertirse en un alma diamantina, pura y transparente. En el Occidente la piedra filosofal es el símbolo del alma purificada, extraída de cuerpos que se han transmutado y espiritualizado. El alma que peque morirá, pero el alma pura se inmortalizará mediante el elixir de vida, el árbol de la vida, convirtiéndose en un cuerpo vital que durará milenios como vehículos del espíritu. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas Tomo primero. De Max Heindel.